Bueno, este es el lugar para que usted tenga su encuentro. Tomar cafecito, comer algo y mientras está acá va a tener a su hijo tomando las clases, encima lo puede ver y además compartir con sus amigos o con su familia. Es un lugar de encuentro, como les dije, está muy bueno. Es Rock Cafe Academy. Esto es para que vean, aprender a tocar instrumentos, aprender canto. Queda en el Doral. 2510 NW 97 Avenida, la suite 130, acá en el Doral. No se lo puede perder. Es un lugar precioso. Quedé fascinada con este lugar. El ambiente, escuchen esta música. Es un ambiente para venir acá, estar tranquilo, relajado. Si tiene que trabajar mientras su niño toma clases, puede venir tranquilamente, estar acá con su computadora, tomando su cafecito. Y acá este es el lugar que les decía. Pueden ahí tomar clases. Ahora vamos a ir en unos segundos y se lo voy a mostrar. Pero recuerden, Rock Cafe Academy.